hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a su canal de todo un poco el canal se dedica a hacer de todo tipo de vídeos y muchas gracias por visitarnos en este canal y bueno pues hoy venimos con una sorpresita rápidamente lo cual pues acabamos de adquirir lo que es una motito para poder hacer lo que son los servicios aquí del canal ok ya saben que este canal es para lo que son los unboxing explicar de lo que son los movimientos de los refrigeradores de los hornos de microondas de lo que vamos subiendo de información para que existen ustedes se vayan dando cuenta de todo cómo se pueden mover tantas cosas ok tenemos el otro canal que se llama de todo un poco 0.2 en donde nos dedicamos a hacer lo que son las reparaciones de refrigeradores y todo perfecto y también tenemos otro que se llama mecánica del güero para hacer lo que son reparaciones de mecánica en general pero este este vídeo no lo quise subir aquí porque como es tipo un unboxing tipo es algo nuevo que yo estoy viendo y que estamos empezando a ver para aquellas personas que llegaran a tener este tipo de motos pues que tengan la información necesaria para qué es lo que va a venir cuando nosotros adquirimos lo que es una moto nueva y qué es lo que le tenemos que mover para poder así manejarla les soy sincero ahí ya tiene como muchos mucho tiempo que yo había querido una motito había tenido una motoneta pero de esas cacharritas lo cual pues no me duró ni mucho había tenido una 600 una yamaha 600 modelo 86 pero es una moto que me entregaron así como de deshueso y pues casi no anduve en moto yo pero en este tiempo agarré y dije bueno pues este pues voy a comprar una motito para andar aquí para dar servicio aquí alrededor de esto vale entonces el detalle de este vídeo es unboxing ver cómo funciona qué es lo que tú le puedes hacer el momento de que te la entregan de pues de agencia no de lo que es la tienda porque hay veces no entendemos y ahorita les vamos a enseñar lo que yo me tope ahorita cómo aprendí en el paso de la marcha porque la acabo de traer ahorita horitita para poder así pues ya empezar a hacer servicios con esta moto ok y vienen mucho más cosas no vienen cómo es el rendimiento las velocidades todo lo que vamos a ir subiendo de esta moto aquí ok porque no la subo en lo que es este mecánica del bueno porque lógicamente que no vamos a hacer una reparación ok es un unboxing y la información que vamos a sacar esta moto para ver si te conviene si tú ahorita quieres lo que es adquirir una moto pues este es un vídeo idóneo ya que este si te apuras este mes todavía puedes llegar a conseguir este tipo de motos con un descuento vale lo cual esta moto nosotros la adquirimos aquí en coppel si y no es promoción ni nada simplemente es ahí la compramos ok porque yo estaba pensando comprar una moto pues de esas cacharritas no quedan en facebook que te las venden por 10 mil por 8 mil una 125 una 100 si estaba viendo una dt 150 de itálica y todo pero al momento de estar viendo todo ese tipo de cosas pero como que no me no me convencían mucho y cuando fui a ver a las tiendas si este empecé a ver los precios de las motos si entonces en electra pues estas más caras y en coppelas las compré un poquito las encontré un poquito más económicas ok pasé una casa de empeño aquí en santiago y dije pues voy a checar una no estaba vendiendo una que estaba ahí una veloci creo 125 ya que me agarro a lo mejor esa me compro no rápidamente me meto y agarro le digo a la señorita disculpen cuando sale tu moto y sale sale en 20 mil pesos dije ah canijo 20 mil baros esta moto 125 ya bien usada y se veía bien cateadota la moto dije no pues si no sacan hijo muchísimas gracias no y que nos fuimos y ya cuando llegué a lo que es la tienda de coppel lo vi así de enfrente pues ya me metí empecé a ver los precios y créanme lo que están un poquito más accesibles no y no es por darles promoción y nada sino simplemente pues si es lo que yo he visto y es lo que he dicho en mis vídeos anteriores sobre lo que son los aparatos electrónicos y todo perfecto es donde uno puede comprar un poquito más económico pero si tú la llegas a encontrar más barato en otro lugar pues lógicamente yo comparé los precios esta moto es una vento 210 la cual yo ya le había echado imágenes digo ya le había echado el ojo a otras tres motitos había una que se llama workman de trabajo que es 125 creo que estaba 17 mil 999 pesos pero todas estas de la marca vento estaban están en descuento ahorita en este momento si tiene como todo a este mes para poder así pues venderlas porque esta inclusive todavía venía con el accesorio este del con se llama el el estuche para el casco para que así si llegas lo guardas y todavía viene con esto pero ya pasando lo que es creo que este mes va a subir lo que es la moto ok les les digo hay tres hay tres cuatro modelos vamos a hacer lo que es esto para que vayan viendo vamos a pasar lo que es unas pequeñas imágenes de las motos que tienen ahí si ahí tienen estas motos miren tiene esta tiene esta que de hecho ya se fueron dos se fueron ya como tres motitos de esas ahorita ya nada más quedan algunas que están ahí entonces yo dije bueno yo me había fijado por una vento modelo este litium 5.0 190 cilindrada 190 entonces está buena no entonces pues ya agarramos y habíamos elegido esa y cuando ya vine aquí a hacer una reseña pues me empecé a ver los vídeos y me empezaron a decir que la 210 pues está un poquito ya más arriba de cilindrada y con esa puedes avanzarle más a otros lugares entonces como que me convenció porque dije bueno por tanto pues voy a este a subir ahorita en estos momentos esta moto está en 30 mil 999 o sea 31 mil pesos de contado si y también lo puedes agarrar en lo que son a meses a plazo pero está por este mes nada más entonces yo dije sabes que pues está chida yo ya tengo una lanita ahí vamos a llegar con la tanto y pues ya nada más que el otro sea crédito o tengo un mes para pagarlo para poder así checar rápidamente no entonces así que dije habíamos agarrado la otra ya habíamos hecho lo que es el pedido de lo que es la moto este con se llama la litium 5.0 que también está buena y es 190 pero cuando yo vi esta pues sí como que me atrajo más y como que me enamoró más no la otra litium está en el precio de 23 mil 999 pesos pero les digo ya acabando este mes se va a subir a lo que es el precio que va a llegar no 23 estaba en 23 va a llegar a 27 y la otra que estaba en 20 en 31 esta que está en 30 31 mil pesos va a llegar a 37 mil pesos les vamos a dejar las imágenes al final de este vídeo por si tienes pensado comprar una moto ahorita están de descuento de hecho está el mismo precio aquí en copel y en su página de lo que es vento ok para que vayan viendo rápidamente si es que quieren comprar una este aquí en la ciudad de méxico es lo que yo estoy ya metiendo aquí lo que es la página de vento en la ciudad de méxico te la llevan hasta tu hogar hasta tu casa haces la compra en línea pagas ahorita si te metes a la página pues ya está el descuento lógicamente y listo vale y lógico no me están dando nada no están pagando nada simplemente pues yo estuve investigando y esto es algo que pues yo les estoy pasando ahorita rápidamente para que ustedes chequen ok bueno esta moto está ahorita 20 30 31 mil pesos si y la otra está la litium 5.0 está en este 23 mil 999 pesos así es de que pues echen el lápiz si es que van a comprar una hagan lo que yo rápidamente y pues hagan su pedido allá o si no pues vienen y compran acá no hay ningún problema vale bueno esa es una sugerencia nada más no tengo nada mencionadas pagas ni nada porque pues yo nada más les doy les digo porque si no estuviera haciendo lo que es una promoción directa pero no no es así nada más en sugerencias de compra si tú ves esa moto en otro lugar más económica y la quieres comprar adelante no hay ningún problema perfecto órale pues bueno pues ya que vimos los precios de cómo la compramos y todo pues vamos a checar es una motito que pues es la primera moto que yo tengo nueva o sea así de ahora sí que de agencia no y pues les voy a comentar ahorita el detalle para que ustedes vayan viendo qué es lo que deben de ver si es que se llegaron a comprar una y ya cuando se la entreguen allá afuera que les empiezan a decir todo el detalle de aquí pues es algo que ustedes tienen que tomar en cuenta lo que yo vi muchas cosas cuando los chavos de ahí te despachan lo que son los productos pues hay veces no están muy capacitados para decirte o para ponerla a punto porque según ellos me dicen cuando te la van a entregar pues tienen que agarrar y cargar la batería echarle el líquido y todo prepararla no para poder así pues ya hacerte la entrega de las llaves de la información en general que tiene que tener la moto para poder pues ahora sí que comprender mucho mejor lo que es cómo la tienes que operar y su funcionamiento lo cual si tú ya si tú ya sabes andar en moto pues ya sabes qué es lo que le duele y qué es lo que no le duele ok primer punto que le vi al momento de echarla andar es de que el clutch está un poquito flojo y no sabía yo de las velocidades ya que yo me quedan las otras en donde te agarras y las velocidades eran hacia abajo entonces aquí va el primer punto hay que checar luego luego lo que es el clutch para que corte bien porque si metes la velocidad y quieres cortar empieza como que avanzar como que se forza entonces cuando me di cuenta el clutch estaba estaba flojo de acá abajo ahorita vamos a venir vamos a pasar para que ustedes vean cómo la podemos checar rápidamente en ese momento si te vas a comprar te informas y luego luego llegas y cuando te la entreguen le checas el clutch para que corte bien y para que haga el detalle perfecto ese es el primero checar bien que el clutch está cortando segunda este el detalle de las velocidades que yo no sabía ok bueno el detalle de las velocidades es para arrancarla es una hacia el frente y vamos tú te subes a tu moto vamos a ponerlo aquí rápidamente así vale agarras pues ya no la pones aquí sacas el caballete de huele con se llama en esta parte de acá está la tienes así vamos a ponernos esto por acá y lo que vas a hacer es esto agarras metes clutch metes freno para que no se mueva pones para arrancar arrancas y cuando vayas a arrancar está la primera velocidad es hacia abajo y ya entra y aquí te lo va a decir en lo que es el tablero luego más adelante vamos a estar subiendo esos tipos de vídeos para que vayan viendo cómo se maneja la moto si es que apenas estás aprendiendo y todo eso vamos a estar subiendo vídeos para ver cómo conducirla cómo manejarla cómo meter velocidades cómo operarla de manera correcta no hoy te estoy diciendo lo que yo me tope y para que cuando te entreguen eso pues no te vaya a pasar este tipo de detalles no que yo no sabía ni cómo hacerle bueno primero al frente se te pone lo que es el número uno aceleras y ya va soltando poco a poco y arrancas no aceleras aquí tenemos un tacómetro de revoluciones en la cual ahorita vamos a checar es más vamos a ver rápidamente ya que estamos aquí vamos a hacer un ejercicio también igual para poder ir viendo vamos a agarrar como siempre ya saben nuestro aquí vamos a echarla andar para que vayan viendo luego vamos a subir vídeos de cómo arrancarla cómo hacer varias funciones y así sucesivamente porque hay que checar los papalotes y todo para echarla andar y todo bueno vamos a subirnos y vamos a arrancarla vamos a ver de este lado ahí está ya tenemos lo que es la otra toma y vamos a agarrar que entregan dos juegos de llaves y ahorita vamos a hablar de eso agarramos metemos encendemos sí aquí y vamos a arrancar ahí está ahora arrancamos y si se dará en cuenta apenas tenemos siete kilómetros de recorrido listo aquí está lo que es el tacómetro de revoluciones y esto sirve para hacer lo que es el cambio de velocidades si tú agarras esta de aquí y haces esto entra la primera y ahorita ya cortó y no avanza porque ya le chequeé el chicote si yo suelto el clutch ahorita pues va a avanzar ¿vale? entonces para poderlo meter en neutral tengo que hacer esto ahí está suelto y listo perfecto ahí está ahora vamos a apagar y vamos a quitar el switch ¿ok? entonces es así amigos nosotros tenemos aquí lo que es nuestro a nuestras velocidades y para meter la primera es hacia abajo una y entonces ya agarras haces lo que es la revolución a lo que es este a las seis mil revoluciones de cuatro a cinco mil revoluciones ya puedes hacer el cambio ya que si llegas a las ocho y diez ya estás forzando el motor entonces ahí vamos a subir más que nada aparte de los videos para que vayan viendo cómo debes de revolucionar tu moto para hacer un cambio perfecto y no madrearte lo que es la transmisión ¿vale? bueno ese es nuestro motor entonces cuando la vais a usar el clutch son saldador una hacia el frente y ya va a trabajar va a ir en primera revolucionas sales hasta las cinco mil cuatro mil revoluciones y metes el pie hacia abajo y vas a jalar hacia arriba de de un golpe así y aquí se va a iluminar el número dos que quiere decir ya segunda velocidad para que así no haya bronca, perfecto ok bueno cuando ya estás así aprendiendo ya metes, subes, dos y de ahí ya va para arriba cinco velocidades, creo que tienes seis, pero vamos a estar checando eso, porque les digo apenas estoy aprendiendo bien, y esos son los puntos que yo estoy, aprendí de aquí de ese tramo para acá, a como manejarla más o menos, porque toda me hace falta, pero eso es al momento de que me la entregaron entonces primero, una metes el pie y luego ya metes clutch y botas hacia arriba, y aquí te va a checar lo que es el el uno después el dos, luego el tres, y luego el tres, primero uno y luego arriba tres, cuatro, cinco, seis, vamos vamos a suponerlo así, y para bajar de velocidades metes clutch y vas bajando, uno, dos, tres hasta llegar al uno, o lo subes o de la segunda si, vamos a suponer que ya llegaste a la segunda, le das otro golpecito pequeño y llega a lo que es el neutral para que así ya no tenga tracción, entonces eso es lo que tienes que aprender al momento que te la entreguen porque yo agarraba, estaba haciéndole así, le daba para enfrente y dije, no, pues es la primera le enciendo y ahí voy y le quería dar más y quería bajar más para las velocidades la dos y la tres y no, hasta que agarro y no sé cómo le meto y le subo y ya sube a la segunda pero las tienes que subir la velocidad a unas revoluciones de tu motor porque si no las subes a unas revoluciones como de cuatro mil y cinco mil revoluciones no hace el cambio hacia arriba se queda ahí muy dura para hacer un cambio suave tienes que subir y tienes que revolucionar el motor lo cual es lo que empecé a aprender en ese momento entonces vamos así metes primera arrancas empiezas a despegar llegando a las cuatro mil cuatro mil quinientas revoluciones cinco mil ahora sí metes clutch metes el pie subes hacia arriba y ya entra la segunda velocidad le sueltas el clutch le aceleras y ya da el jalón otra vez vuelve a agarrar vuelo metes clutch subes hacia arriba y otra vez la tercera la cuarta la quinta y así sucesivamente ahora cuando ya vayas a empezar a frenar le vas bajando hacia abajo metes el clutch y vas bajando la palanca y como te vas a dar cuenta aquí en tu velocímetro de que va bajando las velocidades uno dos entonces cuatro tres dos y ya en el dos si quieres meterla neutral nada más le das un golpecito hacia abajo y en neutral se pone lo que es una rayita nada más así una rayita y si quieres otra vez pasas el tope o llegas al tope le pones otra vez primera y otra vez vuelves a acelerar vuelves a quitar el clutch y así sucesivamente entonces ese mecanismo tienes que tomar para poder así trabajar ahorita pues nada más les estamos diciendo más o menos como es lo que nosotros nos vimos aquí lo que es el detalle cualquier cosa cualquier duda que tengan sobre esta moto pues me las pueden preguntar aquí en el canal para poder empezar a hacer videos y ver las sugerencias de que oye si si me conviene no me conviene como ha sido su rendimiento y así todo el detalle por completo vale entonces otro más adelante vamos a venir con un detalle del siguiente video les vamos a a checar de lo que es su llave de lo que es su control ya que esta tiene lo que es un llavero esta moto ya contiene lo que es alarma tiene lo que son conexiones está chido porque tiene lo que es su conexión y puedes usar un casco bluetooth para poderte conectar con lo que es su sistema tiene para este usb o sea esta completita esta como detalladona no a ver vamos a vamos a verla por acá rápidamente para que vayan viendo y para que vayan viendo bueno para que vean que es lo que con que se van a topar ok ahí esta miren aquí esta lo que es el control para podernos conectar con lo que es el teléfono si y aquí le podemos cambiar y atrasar lo que es el volumen aquí tenemos nuestro claxon y esta se puede conectar con lo que es un casco bluetooth de la marca vento para que así pues tú puedes ir escuchando música contestando teléfono y todo eso así literalmente ok estas llaves tienen lo que es el detalle de inclusive arrancar la moto así como está ojo muy importante fíjense nada más si nosotros hacemos esto hacemos esto así ahí está ahí está ahí está con nuestra llavecita si se puede arrancar la moto y vamos a suponer si la queremos apagar le ponemos listo ya se apagó y ya le quitamos lo que es la alarma perfecto y así ya entonces nosotros tenemos lo que es el control de nuestra moto con lo que es nuestra llavecita y todo el detalle muy está chidita la verdad si me gustó y bueno para ser mi primera moto pues la mera verdad pues si está buena esta es una una este como se llama vento si counter balance 210 y es el ciclón sport es esta que está acá está chida a primeras impresiones pues es como es mi primera moto bien pues es algo muy chido estoy emocionado como dicen si y pues la mera verdad tiene bonita presencia y para hacer lo que es un trabajito pues me imagino que si nos va a dar lo que es el ancho ya con el paso del tiempo les vamos a ir diciendo pues todos los detalles que le vamos viendo a este tipo de de motocicleta lo cual lógicamente es de maga de gama baja no es no es alta ya que estuvimos este este cotizando otras motos como lo que son las pulsar y otras marcas las cuales pues ya se subieron arriba de pues de 60 mil pesos 65 entonces pues ya está más canijo no y dije no pues una motito de esas para poder así echarla a andar sin ningún problema perfecto más adelante vamos a hablar de lo que es el control de cómo se tiene que checar para poder así trabajar ok ah les voy a les voy a enseñar de acá del clutch ya se me había olvidado bueno aquí de esta toma que vamos a tener tenemos lo que es el clutch allá y este de aquí estaba flojo entonces para poder checar bien el clutch y haga bien el corte tenemos que agarrar y aflojar el tonito de acá y se queda así vale entonces para poder este cómo se llama sincronizarlo estaba así lo que es el clutch así y no hacía bien el corte entonces que es lo que hice yo fue agarrar y para que agarra y empiece a cortar así esta parte de acá lo que hice fue subirla para que así tuviera más espacio allá arriba ya y aquí le aprieto acá abajo perfecto y ahora si yo ya puedo hacer lo que es el corte bien y que no quiera avanzar porque hace rato es lo que estaba pasando de que agarraba y la arrancaba y arrancaba en primera pero tenía que estar metiendo lo que es el clutch para poder así hacer que no avanza pero como que avanzaba yo dije no está cortando bien el clutch y ahorita llegando aquí a la casa y la empecé a checar y estaba flojo lo que es su clutch ya lo ajusté y todo ya lo empecé a trabajar y ahora si ya cortó bien y ya empecé a meter lo que son las velocidades ok órale pues bueno amigos pues esto ha sido todos espero que les haya gustado a ver va de nuevo bueno amigos pues esto ha sido todos espero que les haya gustado las primeras impresiones de la moto pues ahora si que con el paso del tiempo vamos a ir viendo como trabaja y todo espejos retrovisores se pueden ajustar aquí para que para que no se mueva mucho y pues la moto está completita la verdad y vamos a estar viendo el trabajo más adelante porque vamos a estar viendo videos grabando videos así y otra de las cuestiones la chido de esto es que también tiene es lo que es su porta adivinen que también viene con los accesorios de porta celular para poder así meterlo acá de este lado y pues cuando vayamos así que estemos usando el google maps lo colocamos y derecho viene con este accesorio también entonces tengan mucho mucho detalle porque resulta ser que el chavo me dijo hasta este mes creo que van a dar eso ya después de este mes va a subir de precio la moto ahorita está por introducción del mercado y creo que ya había pero había una yo creo que ya hay de estas pero esta es una una 210 modelo 2024 y este para que vayan checando si quieren comprarse una moto váyanse ahorita rápidamente o súbanse a la página y está de descuento porque ya pasando este mes creo que ya se va a acabar le van a quitar los accesorios como esta caja ya no va a tener y lo que es el portacelular entonces ahorita si tienes chance de comprarla ahorita de una vez pues va a venir con estos accesorios los cuales pues te van a alivianar porque está chida esta ya la cotice por fuera está como en 600 pesos 800 y esta el portacelular está como en 350 400 entonces pues aprovechamos la oportunidad y ahorita nos trajimos esto y por lo económico que bajó de precio ok entonces en copel y en lo que es allá en la página de evento está al mismísimo precio pasando el mes ya va a subir de precio y ya nos van a dar los accesorios ok órale pues amigos pues nos vemos para otro próximo video sin antes decirte suscríbete a este canal activa la campanita de notificaciones que te haremos llegar a este tipo de videos que te van a ayudar a como ver diagnosticar e incluso reparar lo que son tus aparatos nos vemos para un próximo video bye bye adios